3 de mayo de 2023, y un día como hoy, 23 de mayo, nació José María Vargas Vila, un autor polémico, prolífico, que escribió toda suerte de libros que van de las novelas de corte sentimental, pasional, intelectual, psicológico, de combate y de carácter ideológico político, por si fuera poco, escribió cuentos, poemarios, meditaciones, tragedias líricas, ensayos y hasta crítica literaria. Vargas Vila, déjeme platicarle a manera de chismecito literario, también publicó una ambiciosa novela hecha de poemas que tiene un decidido carácter bíblico y diversos libros de carácter histórico político. Si bien es cierto, como dicen sus biógrafos, que la atmósfera cosmopolita, intelectual, periodística y política fue el terreno fértil para el perfilamiento de su pluma cáustica, la escritura profusa y polifacética del autor germinó y creció, se calculan aproximadamente 84 títulos, sin contar su diario íntimo, artículos políticos de prensa, de escritura epistolar, bueno, pues en el emotivo aislamiento de su espíritu y genio, ambos influidos por la estética decadentista y nutridos, diría yo, por el arte de la palabra de Rubén Darío, cuando no decididamente poseídos por el romanticismo del gran Víctor Hugo O'Gutte, iluminados por Nietzsche Schopenhauer Emerson, de la implacable satírica pluma de acero con la que fustigó directamente el rostro de sus opositores, diría el presidente López Obrador, pues bueno, destacan muchísimos libros, hay escenas cargadas de ironía, despliegue de conocimiento sobre personajes, acontecimientos históricos, y desde luego también hay mucho, mucho sarcasmo, y bueno, yo aquí tengo algunos de sus libros, porque yo sé que en la oposición no son como usted, público me molesto, que usted es un lector azaz, y aquí tengo unos libritos que fíjese usted, me costó este diez pesitos hace ya un buen tiempo, Sombras de Águilas, está de rechupete, este otro, ante los bárbaros, este, este es otra cosa, tiene unos pensamientos aquí bastante truculentos para la derecha, porque era cáustico y de izquierda, acá está otro de los libros del gran Vargas Vila, yo creo que usted lo puede conocer a través de la obra que quiera, hay a su disposición, pues libros en PDF, acá tenemos otro, hay, hay gran conocimiento en Vargas Vila, ahí tengo bastantes, pero están en una cajita, así que yo se los recomiendo sin más, entrele, porque era un fustigador, si no es que ya lo leyó, y bueno.